Y por otra parte, la Alcaldía de Cali estudia varias alternativas para realizar los desfiles de la feria y sacarlos de la autopista sur tras las obras de expansión de energía que realizará EMCALI. Una de ellas es realizarlo en el norte de la ciudad. Sin embargo, también evalúan si se puede establecer las condiciones de seguridad para dejarlos en la autopista. Debido a la instalación de nuevas torres eléctricas en la autopista suroriental, EMCALI aseguró que por seguridad lo mejor es que los desfiles de la feria de Cali no se realicen en esa zona. Se interviene en una parte donde se hace el salsódromo que es de la 39 a la 50 y estamos mirando con el Comité Técnico de la Gerencia de Energía las condiciones y los reglamentos de seguridad que se dan para colocar en esos sectores o para que estén ahí en esos sectores haya presencia de la gente. Como es un torre de energía y ahí tiene que cumplirse con una reglamentación que se llama RETIE, eso da un espacio, una distancia que tiene que cumplirse sobre la base de la gente y eso es lo que estamos estudiando. Ante esto, los concejales aseguraron que se debe replantear la centralización de la feria y que Cali está en mora de tener un escenario cultural. Cali no puede seguir usando el estadio, Cali no puede seguir usando los centros deportivos, Cali necesita un gran parque de espectáculos. Cali necesita tener un lugar donde pueda convocar de 50 mil a 100 mil personas. El secretario de Cultura de Cali aseguró que se estudian varias posibilidades, entre ellas mover los desfiles hacia las carreras 70 y 80 de la autopista. Hay un centro dancístico, La Licorera, que ya es un sitio espectacular para todo el tema de la danza, de la salsa y de las expresiones turísticas. Ahí podría ser un punto de partida de la feria hacia el norte, digamos, por la carrera primera. La segunda podría ser, digamos, todo el sector de Zameco hacia la 14, al sector de la 14 de Calima. Se espera que las obras del Plan de Expansión de Energía de Cali estén terminadas en octubre de este año.